¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo un vídeo que es una comparativa entre los dos paquetes de juego que existen para Warzone 2.0 o Modern Warfare 2022, el cual tienen un tipo de asistencia de apuntado y me han preguntado, me han dicho, oye, ¿cuál es mejor si el de Modern Warfare 22 o el de Warzone 2.0? Acuérdense que el de Modern Warfare 22 es de Collecting Mines, es un paquete PRO y el otro paquete es de Legit Clouds, un paquete de la comunidad. Entonces, ¿cuál tiene mejor AIMNASIS de estos dos paquetes? Aquí en el canal es una tradición crear el vídeo del AIMNASIS perfecto y ese siempre lo hago con los paquetes ya sea de la comunidad o del PRO. En esta ocasión no vamos a hacer el de la comunidad porque a mi punto de vista el paquete PRO de Collecting Mines tiene mucho mejor AIMNASIS. Quiero mostrarles, estuve buscando un balance óptimo entre los dos paquetes, entre correcciones de asistencia de apuntado, movimientos, traqueo, porque trae muchas cosas el paquete de Warzone 2.0, pero no tiene buena asistencia de apuntado. No hay mejor paquete ahorita en terma de asistencia de apuntado que el COD, o sea el COD Modern Warfare 2022, que también te sirve para Warzone, quiero aclararte esto. Va a pasar como en el Stripe Pack, que crearon un paquete para Warzone con un copy-pega del paquete de Modern Warfare 2022. Te aclaro, este paquete te sirve para Warzone, para Modern Warfare, para cualquier modo, tercera persona, primera persona, cualquier mapa, todo. Les voy a mostrar el AIMNASIS del paquete de Legit Clouds Warzone 2.0, bien configurado, con diferentes parámetros, diferentes movimientos. Quiero que vean también el AIMNASIS del paquete PRO de Collecting Mines. Entonces, sin más gente, vamos a verlo. Vamos a empezar con el paquete de Legit Clouds, que es el Warzone 2.0, que ya subí aquí en el canal. Y fíjense bien, vamos a ingresar a su ModMenu. Para este ModMenu, en este paquete se ingresa con el LT o L2, si eres de PlayStation y el botón de Options o si eres de Xbox, que es el de Menú. Unos dos o tres segundos para que te meta a ese ModMenu. Ingresamos y aquí tenemos que bajarnos con las flechas hasta abajo a buscar el número 18. 18, puse Tailor, tipo de asistencia. Existe la estándar, ahorita la vamos a ver también. Vamos a ver la Tailor. Nos metemos con la X aquí y vamos a ponerle 20 de ADS Strength, la fuerza de la asistencia de apuntado. Si yo me bajo con las flechas, encuentro asistencia de apuntado disparando. Esa no nos interesa ahorita. Y los pasos los vamos a dejar en 25. Quiero que lo vean así y quiero que lo vean con 50 y en ninguno de los casos tiene buena asistencia. Círculo, bajamos al parámetro 19, le ponemos que siempre nos active el AIMNASIS y nos vamos al tipo de movimiento en circular. Con ese vamos a empezar. Ya tengo un video de todas las formas de los AIMNASIS de Tailor. Se llama Tailor AIMNASIS Shapes. Guardamos y pasamos al juego. De entrada con esos parámetros la mira se mueve mucho. Ahorita la vamos a bajar, pero me acerco al personaje y vean que no hay ni un movimiento para ninguno de los dos lados. Es un arrastre normal. Muy poquito, así como que digas casi, casi nada. Es imperceptible el AIMNASIS. Es muy poco el AIMNASIS que tiene. Ok, Willy, lo tienes mal configurado. Vamos a bajarle ese temblor para que no sea tan notorio y vemos si tiene un mejor desempeño. Pasamos nuevamente al Game Pack. Ingresamos al Mod Menu. Nos vamos hasta el número 18. Esto es lo tedioso de este Game Pack. Nos metemos aquí y en vez de ponerle 20, le vamos a poner un 17. Y continuamos con 25 pasos. Pasos no es la de los pasos del personaje. Son las revoluciones. La velocidad a la que gira la AIMNASIS. Entonces podemos subirlo un poquito, a lo mejor un 35. Guardamos, guardamos y pasamos nuevamente el juego. Ahora sí está más manipulable, veanlo. Está mejor. Pasamos. Tiene un poquito, poquito más. Pero vean, a veces en medio no sigue, no sigue al enemigo. Es muy poco. Ok, Willy, y si subimos las revoluciones a tope y le bajamos un poquito, a ver, vamos al Mod Menu. Vamos al número 18 de nuevo. 18, 18. Ponemos aquí, vamos a ponerle 18. Pero vamos a irnos a las revoluciones y le vamos a poner todas las revoluciones para que gire lo más rápido que se pueda. Y nos mantenemos en el Mod 20 en circular. Ahorita quiero, bueno, no voy a hacer un video completo probando todos los modos, pero gente, ya probé todos y ninguno se mueve más que en circle. En este se mueve más que en todos. En ninguno de los otros tipos de formas, Atómico, Rose, Oscilatorio, Júpiter, que vimos en mi video, tiene el mismo, la misma pegajosidad tan mínima que tiene circle. Entonces vamos a probar circle solamente. Tampoco. 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 El barredito hace como que parezca que está siguiendo al de atrás, pero no, eh. Estoy tratando que haga, haga todo con el de en medio, porque es el más cercano de los personajes. Y no, amigos, no tiene buen AIMNASIS. Oye, Willy, y si te pasas al otro tipo, nomás para que nos dejes por ahí claros, vamos a poner el Júpiter. Apuntamos. Y es exactamente lo mismo, mi gente. Pero ahora quiero que vean. Vamos a pasarnos al Game Pack de Call of Duty Modern Warfare 2022. A este el Mod Menú es diferente. Es con el Touchpad pegado, lo dejo presionado, y el de Options. Ahí estamos en el Mod Menú. Aquí no nos desplazamos con las flechitas como ya. Aquí es con el R1 o el L1, mira. Vamos a viajar al que dice Active AIMNOD. Aquí nos metemos con la X. Ahí dice tipo de asistencia. Bueno, primeramente tenemos AIMNASIS. Bueno, si no tienes AIMNASIS, pues no te va a servir. Ahora sí nos metemos. Y vamos a movernos con el R1 a la velocidad de la AIMNASIS. La intensidad. No trae otro parámetro más. No trae otro parámetro. No trae correcciones. No trae formas. Simple AIMNASIS circular de Collecting Minds. 22 puntos. Lo tenemos. Voy a enseñar mis parámetros del juego. Guardamos, mi gente. Y quiero que observen con ese simple AIMNASIS. Vean la diferencia, mi gente. No estoy tocando los joysticks, eh. No estoy tocando el joystick. Y vean, completamente superior a los otros. Ahí me jaló la AIMNASIS de acá del de atrás. Este cuate. Por eso vamos a quitarlo. Antes de que se levante. Vean qué chulada, mi gente. Un simple AIMNASIS sin menternos en tantas cosas. Que formas, que velocidades, que distancias, que pasos. Un simple AIMNASIS del paquete de Collecting Minds Modern Warfare 22. Y funciona de maravilla. Muchos me habían dicho. Oye, Willy, es que no sirve el AIMNASIS del paquete de Taylor. El que sacaste el video. Pues no. Ya probándolo a fondo, vemos que no. No sirve. Y este sí funciona. Y funciona muy bien, mi gente. Ahí lo tienen. Les voy a mostrar mi configuración del juego. Y les voy a mostrar el AIMNASIS que tengo en este Game Pack. Y con eso van a tener más que suficiente. Iniciamos con mis configuraciones. Yo tengo los botones por defecto. Pues eso es independiente. Cada quien los tiene como quiera. Vamos a ver aquí. La sensibilidad la tengo en 10.10. Vertical, horizontal. Multiplicador en 1.0. Esto sí tiene que coincidir. Lo vimos en la configuración. Esto es importante. Acá, en lo que es el avanzado. El tipo de ayuda de mirada puede ser Black Ops o puede ser por defecto. Pero no precisión ni concentración. Black Ops o por defecto. Las dos prácticamente tienen el mismo efecto. Black Ops por defecto. Y después vamos a buscar la curva. La tengo en dinámica. Aquí y en el paquete de juego. Zona muerta. Las tengo en 10.10. No importa la del joystick izquierda. Si quieres la puedes tener en 0 o en 2000. Como quieras. No tiene efecto. La que tiene efecto es la del joystick derecho. Tanto la mínima como la máxima. A mí me gusta 10 y 99. Porque si no voy a reducir el umbral de movimiento. Esto de aquí. La zona muerta de los gatillos izquierdo y derecho. Es que tanto le vas a dejar de falso a estos gatillos. No significa que entre más mejor. Aquí entre menos mejor. Si tú tienes aquí 0. Significa que cuando tú aprietes el gatillo izquierdo. En cuanto lo aprietes. Lo va a reconocer el juego. Si me le pones 90. Pues el 90% de tu gatillo va a estar muerto. Mi amigo. No hagas esa tontería. He visto gente con aquí. Con la zona muerta de los gatillos a tope. Y luego no pueden ni disparar jugando. Y sienten que son unos super pros. Porque vieron esa configuración en un video. De un youtuber que les dijo que esa era la mejor configuración. No hagas caso de eso. Aquí entre esto se lo ponen a gente. Que los gatillos están muy gastados. Que se aprietan solos. No me le subas a esa opción. Y esa es prácticamente la configuración amigos. Si tienen la duda del IMA CIS. Del tipo de IMA CIS. Aquí vamos a ponerla por defecto. Y vamos a probar otra vez con el paquete de Taylor. Para que digan. Ay es que no le diste la oportunidad al de Taylor. Con el otro. Es lo mismo mi gente. No pega. No pega la mira. No tiene efecto. Entonces si me dices. Oye pero el otro. A ver vamos a ver el otro con la de efecto. Increíble amigos. Ahí está. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres mi bro? Pues aquí lo vimos amigos. Ahora sí que una comparativa de IMA CIS. Y unos parámetros que yo siento que con eso. Poniéndolo ustedes. Les va a ir súper bien. No tengan miedo de jugar con el valor de la IMA CIS. Yo lo puse creo que en 22. Si tú tienes una sensibilidad más bajita. Por ejemplo un 8. Ponle 25. Que no te dé miedo. Tienes que ver el temblorcito ligero. Así. Tampoco tan escandaloso. Que veas que toda la pantalla se te mueve. Como si fueras en un tren. O sea no tienes que hacer eso. Con que haya un pequeño temblor. Así como a mí. Es más que suficiente. Ahora sí que es cuestión de que tú vayas probando. Y vayas sacando tus propios valores. No tengas miedo. No tengas miedo a hacer tus ajustes. Pues ahí lo tenemos amigos. Espero que les haya servido esta guía. No olviden por ahí. Dejar ese like. Comentar. Suscribirse. Si no lo están. Y activar esa campanita. Para que YouTube les avise. Porque en los últimos 10 vídeos que he subido. Hay muy pocas vistas. No sé si no les está avisando YouTube. Porque estoy subiendo muchos vídeos diario. Si no les llegan las notificaciones. Si no les anuncia que estoy subiendo vídeos. Entonces activen esa campanita. Notificaciones todas. Para que YouTube les avise. Porque si después me están preguntando en Discord. Me están preguntando en Instagram. Que por qué no he subido vídeos de esto. Digo pero es que si lo subí hace como una semana. Ah es que no me llegó la notificación. Entonces activen esa campanita. Sin más amigos. Me despido. Como siempre. Amigos Sargent Willy. Tengan un excelente domingo. Chau chau gente.